Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Tenemos hoy una nueva sesión de nuestro ciclo Hispán-Glia, las huellas de España e Inglaterra, un ciclo en el que pretendemos analizar las relaciones entre España y el Reino Unido a través de su historia. En esta ocasión traemos la figura de un eminente ilustrado, Jorge Juan, un personaje polifacético que tuvo un importante papel en la España del siglo XVIII. Fue marino, ingeniero naval, científico y también espía en la Inglaterra de Jorge II. Entre sus hitos destaca haber formado parte de la expedición que en 1734 organizó la Real Academia de Ciencias de París, que midió el medidiano terrestre y además también fue un constante colaborador de la corona con su presencia y estudio de la Organización de América o también contribuyó de manera decisiva a la mejora naval de España en un momento en que nuestro país estaba perdiendo peso en la esfera internacional. La sesión de esta tarde en el ciclo de Hispán-Glia, las huellas de España en Inglaterra, la centraremos precisamente en la relación del Reino Unido y la contribución que realizó Jorge Juan a las mejores navales en España. En 1748 fue enviado por el Marqués de la Ensenada a Inglaterra para que espiase acerca de las nuevas técnicas navales de un país que comenzaba su plena evolución industrial. El éxito de esa misión fue evidente y ello llevó a un cambio, a una transformación en la política naval española ante el poder cada vez mayor del Reino Unido y por eso también fue nombrado por la Ensenada como director de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, donde pudo poner en práctica todo aquello que había aprendido previamente en Inglaterra. Pero no solamente él puso en práctica lo que había aprendido, sino que fue mucho más allá, innovó, mejoró y después fueron los mismos británicos, los mismos ingleses, los que visitaron los astilleros en España para conocer las mejoras y los avances que había introducido Jorge Juan. Y para hablarnos de esta interesante figura, hoy contamos con el historiador José Calvo Poyato, que es doctor por la Universidad de Granada y Catedrático de Historia. Y la parte fundamental de su investigación es la que ha realizado a través del estudio de la Casa de Austria hasta la llegada de los Borbones a España, con obras tanto académicas como también de divulgación. José Calvo es un prolífico escritor de novela histórica y ha publicado una larga lista de libros de novela histórica y solamente voy a citar algunos de los más destacados. Conjuran Madrid, Los Galeones del Rey, El Maniscrito de Calderón, o el que dedicó precisamente a la figura, un libro fundamental en el conocimiento de Jorge Juan, El Espía del Rey. Nos acompaña también el periodista Jesús García Calero, redactor jefe de Cultura y Espectáculos del diario ABC. Él es especialista en patrimonio e historia, con especial atención en el patrimonio subacuático y la historia naval. Tuvo un papel muy importante, muy destacado en la investigación del caso Galeón-San José en las costas de Colombia y es también conocido por su oposición contra los cazantes oros. También ha fundado en el ABC el blog El Espejo de Navegantes, en el que defiende el valor cultural del patrimonio. Muy buenas tardes, bienvenidos, José Calvo, Jesús García Calero, para el Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Es un inmenso privilegio y placer teneros hoy aquí con nosotros. Seguro que vamos a aprender mucho de una figura, desgraciadamente, no justamente valorada y conocida en nuestro país, como fue Jorge Juan. Y bueno, pues sin más, os paso la palabra, Jesús, y bueno, pues a través del diálogo vamos a ver las diferentes facetas de este personaje fascinante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, director Eusebio. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un placer, desde luego, es un honor volver a dirigirme desde el Instituto Cervantes de Manchester, donde tuve la ocasión ya de estar una vez, hablando del pasado español en el mar, ¿no? Porque quizá conviene destacar que la figura de Jorge Juan es una figura también muy vinculada, desde luego, a la actividad naval. En un momento de la historia de España, además, que a mí me gusta especialmente, porque es un momento en el que España empieza a soñarse de otra manera, a través de las ideas ilustradas, introduciendo la ciencia, y a pesar de esta especie de pesimismo tan atávico que solemos tener los españoles, figuras como Jorge Juan tiran de nosotros hacia otro lugar mucho más luminoso. Para cualquier persona de mi generación, y supongo que no solo de mi generación, Jorge Juan era un nombre asociado a una calle de Madrid. Quienes residimos en esta capital, hoy, como todos sabéis, de nuevo en estado de alerta, siempre hemos escuchado esa vía principal, la calle Jorge Juan, que va desde los Jardines del Descubrimiento y se interna en el barrio de Salamanca. Pero poco más sabía yo de Jorge Juan, después de mis estudios reglados, mi bachiller, porque no figura como parte del programa. Y lo descubrí no hace tantos años, acercándose su centenario, porque él nació en 1713, cuando, buscando materia para hacer informaciones, para contar historias a nuestros lectores, di con él y me interesó. Y descubrí un personaje tan fascinante que se ha convertido, probablemente, y mira que es difícil teniendo la gran cantidad de historia que tenemos, probablemente en el español favorito para mí de toda la historia, precisamente por eso. Porque es una figura que tiene siempre un pie en el progreso, en el avance, en la visión de la ciencia, de cómo una sociedad tiene que irse preparando, incluso en la inteligencia con la que tuvo que enfrentarse a veces a esa otra España, que también es muy célebre y que tiraba más hacia otro lado, cuando veían la ciencia como un peligro, cuando se hablaba de listas de libros prohibidos. Es realmente conmovedor escuchar los argumentos que Jorge Juan dejó escritos para defender una visión científica. Me gustaría hablar un poco de esta figura que desde la más tierna juventud empieza a destacar por una fina inteligencia y por una gran formación. Él era huérfano de padre y se crió con un tío que además le consiguió un puesto casi adolescente en la Orden de Malta. Él viajó a Malta, se estuvo formando, probablemente su pasión marítima procede ya de esos primeros años y volvió con 16 años a España, o sea que realmente era un tierno adolescente cuando salió a esa primera formación y entró rápidamente en la Academia de Guardamarinas de Cádiz. Y esa academia ya es un capítulo fundamental de esta historia que me parece tan feliz. En esa academia, en esos primeros años del siglo XVIII, es el lugar por el que se introduce Newton, que en ese momento era la gran novedad científica, todos los debates, la mejor matemática. Recuerdo que una vez en el blog Espejo de Navegantes hicimos una información sobre el examen de ingreso que tenían que pasar los guardiamarinas en matemáticas y que probablemente incluso algunos licenciados hoy tendrían dificultades para superar. El nivel de estudios era realmente impresionante. Probablemente es una institución cuya excelencia se vincula con otra institución también asociada al desarrollo marítimo español en siglos anteriores, en el XVI y el XVII, como es la Casa de la Contratación, donde necesitaban a los mejores cosmógrafos, a los fabricantes de instrumentos más reputados, donde la innovación asociada a las naves permitió pasar de la NAO, de la Carabela, a principios del XVI, al Galeón, cuando ya está mediado el siglo y se va evolucionando a través del siglo XVII y cuando llega la época de Jorge Juan pues ya estamos en el último Galeón o ya casi en lo que se llama el navío de línea que era un prodigio, probablemente la máquina más sofisticada que ha fabricado el hombre antes de la era industrial, con materias como la madera, la tela y las cuerdas y los clavos. eran realmente unas máquinas maravillosas, a todos nos fascina esa historia, el diseño, la matemática que era necesaria para hacerlas funcionar y que Jorge Juan estudia en esa Academia de Guardia Marinas, de la que sale graduado pues con 21 años si no me equivoco y con una suerte un poco casi como la mano del destino se puede decir porque llegó un permiso del rey francés, una petición de permiso para realizar una misión científica, la gran carrera científica probablemente de aquel primer tercio o ya segundo tercio, inicio del segundo tercio del siglo XVIII era saber cuál era la forma real de la Tierra. Había un gran debate si era una forma oblonga o una forma más estirada por los polos. De ello dependían mediciones importantes para la realización de mapas, para la propia navegación, para la exactitud de los cálculos y hubo grandes misiones, las potencias europeas se gastaron muchísimo dinero en estudiar esa forma exacta. Había además una cierta carrera, un poco como la carrera espacial de los años 60 entre Estados Unidos y Rusia, en este caso entre el imperio francés y el imperio británico que cada uno defendía una idea. Newton matemáticamente había llegado a la conclusión de que la forma era más bien la que hoy conocemos, achatada por los polos, mientras que en Francia otros científicos, entre otros descartes, defendían la otra forma más estirada por los polos. Pero faltaban mediciones precisamente en los lugares más extremos. Necesitaban medir un grado del arco total de un meridiano, un grado lo más cerca posible del polo y lo más cerca posible del Ecuador. Por eso, como España tenía un gran dominio en la zona ecuatorial por sus posesiones americanas, el rey de Francia, Luis XV, le pidió a su primo permiso para ir a los dominios españoles una misión de la Academia de Ciencias Francesa. Ya se sabe que, aunque sean primos, los reyes tienen que defender los intereses de su país y, lógicamente, al rey español le pareció interesante, pero también le pareció un poco sospechoso porque ese conocimiento directo de las tierras donde había un monopolio comercial, donde regía la monarquía hispánica, pues podía ser una misión de ciencia que pudiera ocultar otro tipo de misiones de vis comercial o que pudieran tener, digamos, incidencias de espionaje. Entonces decidió destacar a determinados científicos españoles para que acompañaran a los científicos franceses. El problema es que no había unos fáciles candidatos que hablaran bien idiomas, sobre todo el francés, que tuvieran la preparación necesaria para no dejar en mal lugar al rey de España frente a los grandes científicos franceses que eran como Louis Godin, Pierre Duguer o Charles Marie de la Condamine, que eran los principales destacados por Luis XV. Y entonces en la búsqueda de candidatos encontraron a dos jovencitos recién licenciados de esa academia donde se aprendía lo mejor de la educación disponible en aquel momento y eran dos pimpollos, que uno se llamaba Jorge Juan y el otro se llamaba Ulloa y que salieron directamente de allí y les tuvieron incluso que hacer un ascenso para que les miraran sus colegas franceses con cierto respeto porque no era fácil mandarles unos recién licenciados guardamarinas o suboficiales y les tuvieron que hacer, me parece que fueron teniente directamente, les nombraron. Luego Pepe dirá si estoy en lo cierto o no. Bueno, ese viaje se inicia, ellos parten hacia América en dos barcos y el viaje dura bastantes años, dura, no sé si llegaron a los 10 años o 14 años, ahora mismo no estoy del todo, 11 años, perdón, un poquito más de 10, 11 años. Fue un viaje de lo más interesante pero también de lo más accidentado. Allí les llamaban los caballeros del punto fijo porque se ponían con sus cuadrantes apuntando a lo alto de una montaña, tuvieron que hacer mediciones a 4.000 metros, subiendo a los volcanes, describiendo aquella geografía de una manera científica por primera vez. Todavía en el Museo Naval se pueden ver algunas de las cartografías que trajeron. Total, que llegaron a medir a lo largo de esos 11 años el grado de meridiano que daría la razón a Newton finalmente y no a los científicos franceses pero además hicieron muchas otras cosas porque hubo ataques franceses a la costa de Perú y fueron llamados por los virreyes para armar barcos y salir en búsqueda del comodoro Anson que era el que comandaba aquellas tropas. Tuvieron también algunos problemas, por ejemplo, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca durante una fiesta uno de los pertenecientes a la misión que era médico pues aprovechaba algunas consultas con las jovencitas criollas pues para tener relaciones más allá de la medicina y hubo en una corrida de toros que hubo allí en Cuenca pues lincharon y mataron, asesinaron a uno de los miembros de la expedición. Otros de los miembros se enamoraron de mujeres de allí. En fin, aquello fue lo que era una misión científica que durante 11 años se convirtió en un paisaje humano y en el que se descubrieron a sí mismos, descubrieron a sus colegas y volvieron con muchísima información. Una de las cosas fundamentales que también a Jorge Juan le ordenó al rey de España aparte de vigilar a sus parteneres franceses fue hacerle un informe secreto de cómo estaba siendo administrada aquel dominio español. Y hay que decir que quien pueda leer ese informe que está publicado, por supuesto, que se publicó primero en el extranjero antes de publicarse en España podrá ver la finísima inteligencia con la que Jorge Juan analizó los abusos que se producían, la aplicación defectuosa de algunas leyes, el problema de la esclavitud y la explotación de los indios que había dado lugar, más bien los encomenderos preferían tener indios que no tenían que cuidar como si fueran los esclavos de los que tenían que hacerse cargo. En fin, todas las situaciones injustas que desde luego sirvieron para ser conscientes una vez más, porque yo creo que siempre se habla un poco de la leyenda negra y los abusos españoles en América, pero nunca se habla de cómo España legislaba bien y ponía estos controles continuamente para saber lo que estaba haciéndose mal y tratar de corregirlo en lo posible a pesar de que las distancias eran enormes. Pero bueno, para ir resumiendo, ellos volvieron después de su misión y tuvieron un problema, tuvieron un problema a mitad de trayecto de vuelta y es que fueron asaltados por unos barcos ingleses. Una de las primeras cosas que tuvieron que hacer es tirar al agua algunos de los papeles secretos que traían, que venían duplicados en los dos barcos y Jorge Juan se dio cuenta de una cosa fundamental cuando tuvieron aquella refriega con buques ingleses y es que esos buques eran mucho más marineros, eran ágiles, estaban muy bien artillados, las tripulaciones sabían muy bien lo que hacían y hay una visión que él tiene y además la escribe ahí en mitad del Atlántico, en esos años, en el año 44, cuando está regresando, y que para mí es uno de los momentos estelares de la historia de España. ¿Por qué él se da cuenta en ese momento de que o España se toma en serio mantener e innovar las flotas con todo el esfuerzo que sea necesario o estamos abocados a perder los dominios americanos porque ya nos están ganando, digamos, los británicos? A Ulloa le apresaron en esa acción los buques británicos y se lo llevaron a Londres preso. Cuando estaba en el barco allí preso con toda la tripulación, les requisaron los pocos papeles que se había quedado y cuando vieron unas fórmulas ahí extrañísimas, matemáticas, pues alguien dijo esto hay que llevárselo a alguien que entienda y cuando se lo llevaron a los expertos matemáticos británicos, que eso lo contará, me imagino, también Pepe, pues vieron aquella matemática e inmediatamente dijeron, por favor, vístanle, aséenle y tráiganle a la Royal Academy y le escucharon y le hicieron uno de sus iguales, como más tarde ocurriría con Jorge Juan. Así que estamos hablando de unos españoles, de unos marinos ilustrados que, digamos, que eran sabios entre los sabios de la Europa del momento. En un momento en el que, aunque nos cueste recordarlo, España estaba empezando a soñarse de una manera muy moderna, estaba intentando reformar reformar la administración y tratar de despegarse de esa España más castiza, de esa España más centrada en lo que era la administración con los Austrias y mirar un poco, aprovechar todo el camino que se había hecho desde la Casa de la Contratación y con todos los descubrimientos para volver a entrar en el camino de la ilustración del cual España ha sido partícipe durante los siglos XVI y XVII. Pero, bueno, las vicisitudes de la historia de España a finales del XVIII y sobre todo ya en el XIX, con la invasión francesa y todo lo que conocemos, hizo muy difícil ya volver a esa España. Esa España ya se estropeó en Trafalgar, todos estos marinos ilustres sufrieron grandes bajas, muchos murieron y España abandonó ese camino durante dos siglos. Pero hay que quedarse, de verdad, con la belleza de este empeño y de este sueño que tenían los marinos ilustres de llevar a España de la mano con la ciencia y de la mano con los descubrimientos científicos y las exploraciones como maraspina. Es que son infinidad de ellos, ¿no? Pero Jorge Juan es especial porque además, como ahora les va a contar Pepe, cuando llegó a España nadie se acordaba de la misión que le habían encomendado. Él estuvo un tiempo perdido sin poder ver a nadie que se acordara de que ellos habían hecho eso tan importante, ¿no? Que era medir el meridiano, hacer informes botánicos, hacer informes secretos para el rey y al final encontró un interlocutor que ya, si queréis, es mejor que vaya introduciendo toda esta parte Pepe y veréis cómo aparece después de ese científico y ese marino ilustre va a aparecer alguien que, podría yo decir, sin arriesgarme mucho, que deja a James Bond, el espía británico, a la altura de los tobillos, más o menos, porque hizo unas misiones de espionaje realmente audaces y maravillosas. Así que dejo a Pepe que continúe esta historia tan bonita y luego, en el coloquio, si queréis, seguimos comentando y hablando. Muchas gracias. José. Bueno, me toca a mí ver la otra faceta de Jorge Juan, pero eso habría que enmarcarlo, lo ha hecho muy bien Jesús, habría que enmarcarlo en el momento histórico. Pero antes de ese enmarcamiento, bueno, pues yo querría también manifestar mi satisfacción por encontrarme esta tarde aquí. Nuestro deseo hubiese sido haber estado en Manchester directamente, pero bueno... Bueno, en el futuro, ya esto cuando cambie, esperemos que sea más pronto que tarde. Sin duda, creo que el tema merece la pena y tendremos la oportunidad. Las circunstancias es para mí también un honor el poder compartir este rato con los estudiantes del Cervantes de Manchester y de Leeds y bueno, compartirlo también con Jesús y con todos los que nos estén viendo en este momento. Mi opinión es que hay una idea muy difundida y yo creo que no del todo acertada sobre el papel de la España del 18. hay quien sostiene que la España del siglo XVIII ya es una potencia secundaria y yo no estoy conforme. Yo creo que España sigue siendo una potencia muy importante, no tiene el rango de potencia secundaria todavía. Ha dejado de ser la primera potencia, la que había sido en el siglo XVI con Carlos I, con Felipe II, ¿no? Pero sigue siendo una potencia importante hasta el punto de que tanto británicos como franceses se disputan el poder tener a España como aliada. Era, si se me permite la expresión, un poco el fiel de la balanza, es decir, inclinarse hacia uno de los dos bandos y decidir el conflicto que en ese momento están dirimiendo franceses y británicos, como digo, ¿no? Por lo tanto, situar a esa España que ha salido de una crisis muy grave en el siglo XVII pero que hoy ya sabemos que en las últimas décadas de ese siglo hacia mil ochocientos, perdón, mil seiscientos ochenta y cinco aproximadamente, empieza a recuperarse, empieza a recuperarse y por lo tanto a tener ciertas capacidades. El mismo hecho de que en una fecha tan temprana como mil setecientos diecisiete se funde la Escuela de Guardia Marina para la formación científica de los marinos que han de formar parte de las escuadras de las armadas del rey es un dato a mi modo de ver lo suficientemente elocuente e importante de esto que estoy señalando. Y efectivamente de esa Escuela de Guardia Marina de Cádiz saldrán varias generaciones de marinos ilustres e ilustrados, hombres con una formación científica muy importante, lo ha dicho muy bien Jesús, el nivel de matemáticas, de física, de astronomía era muy elevado, altísimo, no descuidaban su formación como caballeros, algo muy importante en la época, esgrima, danza incluso, es decir, el oficial de la armada además de ser un buen científico era también un caballero y tenía que demostrarlo en cualquier momento. Y Jorge Juan forma parte de esa generación de marinos, de esa de esa playa de, diría yo, de marinos que muchos de ellos van a finalizar precisamente en Trafalgar. Jorge Juan cuando regresa a España de esa aventura extraordinaria que significó medir el grado, el arco del meridiano en el Ecuador para ver realmente cuál era la forma de la tierra, si estaba achatada por los polos, si estaba estirada por los polos, cuando llega a España y se encuentra con alguna dificultad para poder publicar la obra que recoge una parte importante de esas investigaciones científicas. Me estoy refiriendo a las observaciones astronómicas en el reino del Perú. Y el problema que se le presenta a Jorge Juan es un problema más que científico religioso. La Inquisición sigue sosteniendo todavía la teoría de que el centro del universo es la Tierra. Es decir, se sigue defendiendo un concepto geocéntrico del universo. Ya Copérnico había puesto en manifiesto que el universo tenía como centro el Sol, el universo entendamos nuestra galaxia, tenía como centro el Sol y la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Claro, Jorge Juan, como un científico, como un hombre que conoce ya esos planteamientos, sostiene en su libro la tesis de Copérnico y la tesis de Copérnico no es admitida por la Iglesia y por lo tanto la Inquisición le plantea problemas muy serios para poder publicar el libro. Lo resolvió de una manera porque al final el libro se publicó gracias al apoyo de uno de los grandes ministros de Fernando VI, de don Zenón de Somo de Villa y Ben Huechea que era el marqués de la Ensenada, lo puede resolver formulando la tesis de Copérnico como una hipótesis. Es decir, diciendo, si Copérnico tuviese razón, cosa que tenemos que poner en duda, se podría y entonces desarrolla todo el planteamiento científico que él tiene que realizar. Claro, la fama de Jorge Juan, yo creo que también en relación por lo que ha dicho antes Jesús muy bien, de que Antonio de Ulloa ha sido apresado por los británicos, han visto que es un hombre de ciencia y claro, Ulloa les dice, bueno, yo tengo un compañero que se llama Jorge Juan que es un hombre clave en toda esta expedición para medir el arco del meridiano y los británicos le invitan, es un momento en que se ha firmado la paz, hasta 1748 España y Gran Bretaña habían estado en guerra, pero en 1748 se ha firmado la paz y por lo tanto Jorge Juan puede ser invitado por científicos británicos a ir a Londres a exponer sus planteamientos, ¿no? Le invitan a la Royal Society y a eso va a acudir y es el momento que aprovecha Ensenada. Ensenada sabe, también lo ha dicho Jesús, que para poder mantener el imperio al otro lado del Atlántico se necesita una flota importante, hay un memorial del marqués de la Ensenada al rey al Fernando VI donde más o menos viene a decirle el poder naval de Gran Bretaña está formado por unos 100 navíos de línea y aproximadamente 180 fragatas. Su majestad, Fernando VI, tiene 18 navíos de línea y unas 30 fragatas. Con esta fuerza naval es imposible poder mantener un imperio que en cualquier momento acababa de haber una guerra se puede ver amenazado por Gran Bretaña. por lo tanto hay que construir al menos 60 navíos de línea y un centenar de fragatas. Con esa fuerza naval las armadas españolas sí podrían estar en condiciones de defender el imperio. Pero hay un problema grave. Las técnicas de construcción que en ese momento hay en Gran Bretaña son muy superiores, no vamos a entrar a detallarlas, son muy superiores a las que hay en España. Y Ensenada va a aprovechar el viaje de Jorge Juan a Londres invitado como científico para que también se convierta en un espía. Bueno, la aventura de Jorge Juan embarca en una fragata mercante inglesa en el puerto de Cádiz, a él le van a acompañar dos guardias marinas, digamos, dos de estos jóvenes como él había sido un joven cuando le encargan acompañar a los franceses a la expedición, uno se llama Pedro de Mora y José Solano Jorge Juan los escoge porque los dos hablan muy bien inglés, con Mora no tenía problema, podía dar el perfil de un inglés, era rubio, tenía la tez muy clara, algunas pecas, pero Solano era un hombre de tez mucho más curtida, muy moreno, el pelo negro, en fin, parecía que podía resultar más difícil hacerlo pasar por un británico. Sin embargo, el hecho de que hablen los dos correctamente inglés hace que le acompañen, se embarcan en una fragata que es de Fer Sogost el primero de agosto y llegan a Londres y allí van a tener una aventura increíble. Jorge Juan va a tener que simultanear, ya es capitán de navío, vestirá su uniforme de militar, acudirá a numerosas recepciones, la aristocracia inglesa quiere invitarle a Anson, con el que ha combatido en América cuando estaban midiendo, antes se refería a Jesús, a ese ataque del almirante Anson a posesiones españolas, Anson lo invita a su casa, a charlar, a comer, a que conozca el ambiente británico. Entonces, tenemos a un Jorge Juan, digamos, de carácter oficial, que responde a esas invitaciones. Pero, por otro lado, hay un Jorge Juan que se espía. ¿Cómo organiza el espionaje Jorge Juan? ¿Cómo tratará de hacerse con el conocimiento de la construcción naval que hay en Inglaterra, que hay en Gran Bretaña y de forma particular en los hocks del Támesis? Bueno, pues va a utilizar dos alias. Va a ser Mr. Joshua, que es un vendedor de vinos. No fue escogido al azar. Un vendedor de vinos podía pulular por las tabernas de la ribera del Támesis, hablar con viejos marinos ingleses, con viejos marineros que tenían conocimiento con, en fin, la excusa de que iba a vender vino a esas tabernas. Pero también utilizará otro alias, el de Mr. Sublevant, que era librero. Eso le permitía entrar en contacto con libros, con planos, con mapas, en definitiva, con la otra parte de lo que podía ser esa misión secreta que tiene. Estará casi dos años en Londres y va a conseguir no solo información sino que basándose en dos elementos muy característicos de la Gran Bretaña de la época. Uno, la existencia de un importante número de irlandeses, trabajadores irlandeses, algunos de alta cualificación, que trabajan en los astilleros, en los arsenales de Londres y que, por el hecho de ser católicos, viven en inferioridad de condiciones. Y por otro lado, los jacobitas, es decir, los últimos restos de los partidarios de los estuardos, que también están menoscabados, también están menospreciados. Ahí va a ser donde busque Jorge Juan, entre jacobitas y entre irlandeses católicos. Y no solo se va a traer esa documentación, sino que va a conseguir que algunos de los ingenieros, vamos a decirlo, que construían los barcos en los astilleros británicos terminen viniendo a España. Vendrán no menos de media docena de técnicos con sus familias que serán los que se pongan a trabajar en los arsenales españoles, en La Carraca, en Cartagena, en Ferrol, etcétera, etcétera. Claro, los británicos terminaron descubriendo cuál era la vía por la cual llegaban todos estos técnicos a los arsenales españoles. Y Jorge Juan pues tuvo que salir prácticamente por piernas de Londres para, en fin, no ser detenido y no ser probablemente ajusticiado porque el espionaje era una de las, en fin, actividades menos recomendables que podría haber en la época. Ese es otro perfil de Jorge Juan y ya voy terminando que conseguirá que en los arsenales españoles se pueda construir un importante número de navíos de línea. En la segunda mitad del siglo XVIII de los astilleros españoles con esa tecnología traída de Gran Bretaña, con esos técnicos británicos van a salir al menos un centenar de navíos de línea bueno, que van a permitir a la Armada Española poder protagonizar algunos actos importantes y poder desde luego defender su posición en el imperio que no entrará en crisis hasta bien entrado ya el siglo XIX. Yo creo que gracias a Jorge Juan a esa actividad que él realiza al haber podido incorporar a los astilleros españoles en la tecnología de construcción naval inglesa fue fundamental para poder mantener el imperio hispano al menos 70 u 80 años más aproximadamente. Muy bien. Entonces, a Jorge Juan tú le has dedicado una novela, El espía del rey. ¿Cómo surgió la idea? O sea, porque como ha comentado bien Jesús García Calera también, se trata sin duda de una figura fascinante pero bastante desconocida en España, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el proyecto de ese estudio más profundo de la figura de Jorge Juan? Por tu parte, José. Yo creo que hay, cuando se escoge el tema de una novela, de una novela de historia, siempre hay algunas razones que son las que llevan a ser esto. Yo creo que a mí me impulsaron dos razones. La primera, la injusticia que suponía y que sigue suponiendo, el desconocimiento de una personalidad como Jorge Juan. Yo creo que Jesús lo ha dicho muy bien. Para una enorme cantidad de españoles, Jorge Juan es el nombre de una calle, de una calle importante de Madrid. A mí llegaba incluso mucha gente a preguntarme, pero bueno, ¿cuál era el apellido de este hombre? Se llamaba Jorge Juan. Entonces, yo tenía que aclararle que Juan es un apellido. Que su nombre de pila es Jorge y que Juan es el primero de sus apellidos. Hasta ahí llegaba el desconocimiento. Por lo tanto, esa era una de las razones que a mí me impulsaron a escribir la novela. Poner un granito de arena en el mejor conocimiento de uno de los grandes personajes de la España del siglo XVIII por todas las razones que hemos dicho. Hombre, y en segundo lugar, no se me escapaba que su aventura en Londres y el hecho de actuar como espía reunía los ingredientes para poder escribir una novela. Es decir, hay hechos históricos que difícilmente pueden situarse en el ámbito de la novela. La novela tiene de alguna manera que atrapar también al lector, ver qué va ocurriendo, qué va pasando. La novela histórica tiene una dificultad muy grande. Imaginémonos por un momento una novela policíaca en la que al empezar a leer ya sabemos quién es el asesino, ¿no? Quien sepa un poco de historia sabe cómo terminan los hechos históricos y los hechos históricos en una novela histórica no se alteran. No estoy diciendo que no puedan alterarse, pueden alterarse, pero ya la novela será otra cosa, ya no será novela histórica. Entonces, quien sepa un poquito de historia ya conoce el final de la novela. Si no hay determinados elementos que te permitan mantener la tensión del lector, es difícil, es difícil construir una novela en ese sentido. El hecho de que fuese espía con toda la intensidad y la tensión, la intriga, incluso, que una tarea de espionaje puede suponer, vino también a sumarse a ese deseo de, como he dicho antes, poner ese granito de arena en el mejor conocimiento de la figura de un marino ilustre. Un espía de éxito, porque realmente consiguió en muy poco tiempo, claro, uno se imagina cómo fue capaz o cómo es alguien capaz de convencer a la gente de cambiar de país y venirse a trabajar, o sea, de emigrar, los técnicos británicos, cómo los convenció para ir a trabajar a España, y no ni uno ni dos, sino bastantes, ¿no? Es algo, o sea, que muestra una habilidad, aparte de intelectual, también una habilidad, digamos, entre comillas, maquiavélica de una persona muy inteligente y muy capaz en las relaciones, ¿no?, para llegar a ese resultado, ¿no? Sí, yo lo primero que me planteé a la hora de abordar el espía del rey, de abordar la novela, era cómo podía ser el espionaje en aquella época, tenían, en fin, muchos menos medios de los que podía tener James Bond y los espías que hemos visto en las películas, pero tenían una gran ventaja. En nuestro tiempo, en el siglo XX, el control que los estados tienen sobre las personas es muy grande, tenemos un documento nacional de identidad y a partir de ahí nos tienen controladas muchísimas cosas. Existe la fotografía, en el siglo XVIII no había fotografía, había descripciones muy someras de las personas y por lo tanto se podía pasar desapercibido con muchísima facilidad. Las cédulas que podían identificar a las personas eran cosas muy elementales, ¿no? Entonces, eso jugaba a favor de que Jorge Juan con un disfraz era muy importante la indumentaria, la gente era definida por la forma de vestir, un caballero tenía que vestir de una determinada forma, pero un vendedor de vino vestía de una forma completamente distinta a la indumentaria y hacía un poco el perfil de las personas, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me ayudaba a la hora de saber que Jorge Juan podía moverse por determinados ambientes del Londres de la época que eran muy diferentes a los ambientes que él tenía que frecuentar como, en fin, un capitán de navío de la Armada española, ¿no? Eran ambientes completamente diferentes y él podía disimular muy bien cuál era su identidad. Eso es lo que puede explicar que estuviese prácticamente dos años trabajando. Y luego Jorge Juan, y esto vuelve a ser una prueba de su inteligencia, se da cuenta de que no solo es traer la documentación, no solo es traer planos, no solo es traer información de cómo se construyen los barcos, sino traerse a los constructores. ¿Y cómo lo consigue? Lo consigue dirigiéndose a sectores de la población que están, si no marginados, muy poco considerados en la Gran Bretaña de la época, ofreciéndoles más dinero del que ellos ganan. Él se entera de cuáles son la remuneración, cuál es la remuneración que un maestro de lona, es decir, el que hace el velamen del barco, que un buen constructor, incluso, por ejemplo, que un buen constructor de cañones, la técnica de construcción de los cañones era muy complicada, muchos cañones se rajaban con los primeros disparos, ser un buen fundidor, un buen ingeniero para construir lo que era fundamental en el armamento de un navío de línea, que era su artillería, también consigue ver cuánto ganan. Él les va a ofrecer sueldos muy elevados. ¿Cuál es la dificultad que le plantean todas estas personas que están dispuestas a marcharse, van a un país católico, van a un país donde no van a ser mal considerados desde el punto de vista de la religión? Hay que situarse que hoy las cuestiones religiosas forman parte de la vida privada de las personas y están en un plano más secundario, pero eso no era así en el siglo XVIII. En el siglo XVIII los elementos religiosos de las sociedades eran muy importantes, fundamentales en el desarrollo de la vida normal de las personas. Se encuentran con ese elemento, pero tienen siempre una preocupación. ¿Qué puede ocurrir con sus familias? Muchos de ellos están casados, tienen hijos, tienen su esposa, en algún caso la suegra también está con ellos. Entonces, siempre le piden a Jorge Juan lo mismo, que están dispuestos a marcharse evidentemente disfrazados. Van a salir en barcos que de alguna manera realizan actividades poco recomendables, vamos a decirlo así, pero que tienen que embarcar a sus familias. Es decir, sus familias no pueden quedar allí porque ellos piensan que a largo plazo terminarán siendo descubiertos y pueden sus familias recibir las represalias por la actividad que ellos están desarrollando. Entonces, Jorge Juan se compromete a sacar no solo a los técnicos en construcción naval, sino a las familias que los acompañan, lo cual complicaba muchísimo la salida de familias completas. Eso le da más valor al enorme éxito de Jorge Juan. Logró sacar más de medio centenar de personas entre el grupo de técnicos que vienen y las familias que tienen que acompañarle. Montaron toda una red de barcos que iban a veces a la costa francesa, otros llegaban a los puertos españoles del Cantábrico, algunos iban a Oporto, barcos que iban a cargar vino de Oporto, que era muy celebrado y muy reconocido en la Gran Bretaña de la época, una copa de Oporto, como también lo era una copa de Jerez, muchos van a Oporto y de allí se trasladarán a España. Hay que destacar la capacidad ejecutiva que tiene como espía, ¿no? Claro, porque no estaba eso en los papeles. En Senada, si yo no recuerdo mal, le dice que él había encargado al embajador en Londres que se enterara un poco por los astilleros, pero llevaba a lo mejor un par de años esperando alguna información y no lograba arrancarla, ¿no? y Jorge Juan en muy pocos meses ya tenía toda la información que le había pedido al embajador y además se había dado cuenta, como dice muy bien Pepe, de que es que hacía falta lo otro porque no podías decir el diseño es mejor pero es que hacen las jarcias mucho más duras, ¿no? Es que había que saber cómo se hacían las jarcias más duras. Por eso era fundamental la mano de obra cualificada y realmente es un gran logro que sacara de esa manera a tantos de manera subrepticia, ¿no? Como luego él tuvo que salir disfrazado prácticamente de marinero raso con un camisón para que porque el barco en el que iba fue detenido y me parece que inspeccionado, ¿no? Pero no no le pillaron. Fue muy registrado el barco y efectivamente sale disfrazado de esa forma de marinero. De hecho, Jorge Juan no mantiene prácticamente contacto por la misión que lleva, por la misión de espionaje que lleva con el embajador que era Ricardo Wall. No había conseguido efectivamente prácticamente ningún avance pero Ensenada le deja muy claro que no debe mezclar la embajada en la misión que él lleva. Hay un detalle que yo lo recojo en la novela y que nos sitúa en lo que eran los valores de otra época. El honor era muy importante para un caballero en el siglo XVIII. Hoy el honor pues la sociedad de nuestro tiempo tiene mucho menos valor, ¿no? Pero entonces y claro Ensenada le deja claro a Jorge Juan que en el caso de que lo descubran ellos no saben nada. Es uno de los dramas de los espías. Si son descubiertos están abandonados, ¿no? y probablemente moriría colgado de una cuerda que era una muerte humillante porque a un caballero no se le ahorcaba, se le decapitaba que se decía que era en fin yo tengo mis dudas, ¿no? Pero que era una muerte como más signa, como más honorable, ¿no? Bueno, pues si a Jorge Juan le hubiesen detenido probablemente por espía le hubiesen colgado de una cuerda y eso significaba la deshonra, el deshonor, algo muy importante en la escala de valores de la gente de aquella época. Eso se debe tener siempre en cuenta cuando se escribe una novela para reflejar un poquito el espíritu de la época, no solo la realidad material. Y luego hay un epílogo que a lo mejor es interesante también reseñar y es que a la vuelta a España él se encarga de hacer un verdadero zafarrancho marítimo de remar todos los arsenales, de dar como decía muy bien Pepe de hacer posible la construcción de esos nuevos navíos con las nuevas técnicas con un diseño que él inventa propio y que supone un paso más allá de los diseños de Gastañeta que entonces se llevaban y se implica tanto que por ejemplo en el Ferrol donde yo estuve viendo el Arsenal hace un par de años él estaba probando personalmente la resistencia de unas jarcias y una de ellas se rompió le sacudió un golpe la cuerda y le tiró desde el espigón a las rocas que rompen las olas y estuvo inconsciente durante un tiempo y temieron por su vida porque el golpe fue mayúsculo estuvo varios días postrado y hasta que pudo recuperarse o sea que una vez terminada la aventura del espía vino la aventura del gestor tuvo que gestionar una revolución en la armada que desgraciadamente luego no fue tan continuada pues porque cuando cae Ensenada él también cayó pero también hay que decir que fue muy leal hasta el final porque a Ensenada ya nadie le quería ir a visitar en su retiro cuando había caído en desgracia en la corte y José Juan siempre siempre siguió siéndole leal y siempre siéndole cercano hay sobre la caída de Ensenada hay otra intriga otra trama que resulta interesante para poder escribir una novela me estoy refiriendo a la que urde el embajador británico en Madrid que era Mr. King que es el que descubre que hay técnicos que han venido de Gran Bretaña y que son los que están trabajando en los astilleros españoles y sabe que todo eso King se entera de que quien está detrás de todo eso es el marqués de la Ensenada entonces King urdirá una trama una intriga cuenta en parte con la colaboración de la reina con Bárbara de Braganza para que caiga que caiga Ensenada al embajador británico a King se le atribuye una frase que viene un poco a señalar también lo que acaba de decir Jesús se dice que en España dejarán de construirse barcos porque quien había impulsado ese rearme naval ese rearme de la escuadra había sido el marqués de la Ensenada que ahora que ahora cae es curioso Ensenada está en Madrid aislado luego lo mandan a Granada y será vecino de la Alhambra donde lo instalaron fue en la Alhambra con la obligación de tener que bajar todos los días a la chancillería de Granada que está en lo que se conoce en Granada como la Plaza Nueva allí está hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Ensenada tenía que bajar todos los días de la Alhambra a la chancillería a firmar yo creo que sería como eso que ahora dicen tiene usted que comparecer ante el juez cada 15 días o diariamente bueno pues Ensenada tiene que comparecer diariamente en la chancillería para en fin decir aquí sigo ¿no? una cosa si esa caída fue dolorosa ¿no? es que eso se mete también en la política del reinado de Fernando VI hay dos grandes ministros uno es don José de Carvajal y Lancaster y otro es el marqués de la Ensenada don Senón de Somo de Villa los dos sostenían criterios distintos yo me refería un poco al principio de que España era como el fiel de la balanza ¿no? el que podía aliarse o bien con los franceses fueron los famosos pactos de familia Borbones en España Borbones en Francia o en algún momento la alianza estuvo con Inglaterra con Gran Bretaña ¿no? bueno en ese papel que tiene España el fiel de la balanza don José de Carvajal Lancaster apostaba por la alianza con los británicos mientras que don Senón de Somo de Villa el marqués de la Ensenada apostaba por la alianza con los franceses entonces había una pugna muy fuerte en la corte entre estos dos entre estos dos ministros que en mi opinión fueron grandes ministros ambos con criterios diferentes pero grandes ministros grandes servidores del Estado yo creo que hay que agradecer de verdad a Pepe que haya puesto el foco en su novela El Espía del Rey en una personalidad tan fascinante como la de Jorge Juan como en otras novelas la reciente que ha dedicado al viaje de Elcano y lo que lo que habría que intentar entre todos es que alguien del mundo audiovisual se dé cuenta de que aquí tiene una película que es tan interesante como las de Misión Imposible o las de James Bond porque es que realmente ese nivel de espionaje es muy brillante es muy brillante sí hombre muchas gracias Jesús pero también hay que decir por ejemplo yo creo que pasear a Jorge Juan a José Solano a Pedro de Mora por el Londres de la época es atractivo ellos se mueven por ese por ese Londres yo recuerdo haber construido un mapa del Londres de mediados del siglo XVIII y tenerlo en un panel enorme de corcho situado en mi despacho donde yo estaba escribiendo para ir mirando de pronto tiene que ir de tal sitio a tal sitio claro yo me despistaba en muchísimos momentos he estado en alguna ocasión en Londres claro pero no conozco la ciudad como para poder moverme para poder moverme por ella entonces era ir mirando el plano ese Londres que ya se ha recuperado del terrible incendio de 1666 Ruén ya ha construido San Pablo está ya terminada todo eso le va sirviendo de referencia sí ahí bueno y también el Madrid de la época el del agua va que acabaría con el Carlos III pero bueno todavía se tiraba algo que no era exactamente agua aunque se dijese agua va agua y otros elementos otras cosas otras cosas azucarillos y aguardientes pues sí la verdad es que personaje fascinante y el análisis que habéis hecho realmente extraordinario nos quedamos con muchas más ganas de conocer más facetas de Jorge Juan una figura que merece mucho más reconocimiento del que tiene y que desde el Instituto Cervantes pues también con nuestra labor pues tratamos de poner nuestro grano de arena para que llegue al público todos aquellos que sientan interés en leer la novela de José Calvo Poyato pues en nuestra biblioteca en la biblioteca del Instituto Cervantes de Manchester y también en Leeds está a su disposición solamente me queda agradeceros a los dos José Jesús por vuestra participación por la amenidad y el entretenido diálogo que habéis mantenido no siempre es fácil porque son también temas históricos intelectuales que a veces pues con la profundidad que tienen pues no no es sencillo hacer una presentación tan amena y tan fresca como la que habéis realizado así que muchísimas gracias por vuestra colaboración y bueno como hemos dicho al principio en esta situación estamos llegando a mucha más gente quizá a través del canal de Youtube pero en el futuro lo ideal va a ser volver a reunirnos presencialmente en el Instituto Cervantes de Manchester para seguir hablando de Jorge Juan y para seguir también hablando sobre las relaciones entre Gran Bretaña y España en la historia así que muchísimas gracias y muy buenas tardes muchas gracias de verdad ha sido un gran placer y además es muy bonito sentir algo que cuando hablamos de alguien como Jorge Juan que es una figura de la historia de hace 300 años y que es un vínculo con Inglaterra en la historia esto activa un poco la visión desde allí y desde aquí y es algo que me parece muy bonito la historia es historia pero estamos muy unidos en aquellas pugnas que ellos tenían nos podemos mirar desde allí y desde aquí perfectamente así que muchísimas gracias por la invitación y por el lujo de estar con Pepe y con vosotros bueno yo también quiero quiero agradeceros el que nos hayáis invitado para mí ha sido un placer un honor desde luego compartir temas navales con Jesús es algo extraordinario siempre por lo que sabe por lo que aprende cuando habla le oyes hablar de estas cuestiones que damos a vuestra entera disposición y yo pienso como él ha dicho que Jorge Juan es un nexo de unión y creo que tenemos que ir poniendo en valor cada vez más aquellas cosas que nos unen más que aquellas cosas que nos separan esas existen siempre y bueno ahí están pero si vamos sacando aquello que en un momento determinado fue capaz de unir a naciones que tenían intereses en aquel momento contrapuestos incluso enfrentados pero que fueron capaces de hacer cosas de este tipo a mí me produce en fin cierta admiración el hecho de que a Antonio de Ulloa se le trate como le tratan los británicos cuando llega aquí porque saben que es un hombre de ciencia o que inviten a Jorge Juan que ha combatido con ellos etcétera que el almirante Anson lo invite a su casa etcétera eso nos habla de que eran seres humanos y que por lo tanto tenían unos valores extraordinarios más allá de defender los intereses de su país que eran legítimos como cualquier otro ha sido un placer muchísimas gracias sin duda el diálogo y la ciencia está por encima de las diferencias y estoy totalmente de acuerdo que es en eso precisamente lo que tenemos que decidir así que hasta pronto muy buenas tardes y nos vemos espero que en unos meses en el Instituto Cervantes de Manchester muy buenas tardes gracias buenas tardes hasta luego hasta luego chao